Pendiente con las víboras, ¿no? Miren lo que pasó con el almacén del Seguro Social, que lo denunció hoy nuestra vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez. Así va a ser la campaña de ellos en el 2024. Así ha sido su política. Un grupo se encarga del terrorismo y de hacer daño. Un grupo se encarga de poner bombas, de matar, de atacar el sistema eléctrico, de atacar el gas ducto, el gas, etc. Son grupos que fueron entrenados en Colombia en época de Iván Duque, y andan por ahí regados. En época de Iván Duque se formaron esos grupos terroristas en Colombia. Fíjense lo que hicieron. Son los mismos grupos terroristas de la derecha. Un grupo terrorista hace un daño y después salen los políticos. Y las políticas, los opinadores de la oposición, a decir lo que tienen que decir para hacerle daño al pueblo. Ahí mismo salieron a decir, le van a faltar las medicinas a los enfermos renales. Ay, los enfermos renales abandonados por Maduro. Ay, es culpa de Maduro. Y ellos le ponen la bomba al almacén que tenía todas las medicinas para los enfermos renales. Comprobado científicamente. Fue un ataque terrorista. Fue un ataque provocado. No es la primera vez que atacan un centro de medicinas del Seguro Social. Ya cuando yo me juramenté aquel 10 de enero del año 2019, ese mismo día volaron en Guarena un centro, bueno, lleno de medicinas. Y después salen ellos a decir, no hay medicinas en el Seguro. Ah, pero le ponen las bombas. Entonces se benefician los políticos. Llamados políticos, en acción política. Politiqueros. Intentan beneficiarse del daño que hacen los terroristas y terminan siendo cómplices por omisión, por acción. De manera indirecta o directa terminan siendo cómplices del terrorismo. Porque no salen a condenar al terrorismo. Salen a aprovecharse de los efectos perversos y negativos del terrorismo. Eso es lo que hacen los políticos de la derecha. Pero como se los dije la vez que nos volaron al almacén de medicinas en Guarena, pariendo como estoy, pariendo, 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 yo a los enfermos renales no los voy a dejar solos. No están solos. Nosotros vamos a reponer todas esas medicinas y les garantizamos su atención directa, amorosa, científica. No están solos los enfermos renales, ni el pueblo de Venezuela está solos. ¿Qué tenemos que parir? Bueno, pariremos, pues. Para eso estoy aquí, para parir. Soy experto en parto humanizado. Y deshumanizado también. Porque me ponen bombas por aquí, bombas por allá. Qué criminales, ¿vale? Que puede estar en la mente, nauseabunda, del que manda a poner esa bomba, del que pone la bomba. ¿Qué puede estar? Hacéndole daño. ¿A quién le hacen daño? Quemando las medicinas de los enfermos renales que lo necesitan urgentemente. ¿Le hacen daño a quién? ¿A Maduro? ¿Le hacen daño a los enfermos, al pueblo? ¿Le hacen daño a la familia, a la comunidad? Por eso esa gente, jamás, de los jamases, volverán al poder en Venezuela. No volverán, no volverán, no volverán. Jamás de los jamases. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!